En NIF Ingeniería en Aguas, contamos con más de 28 años de experiencia a su servicio, en el diseño y fabricación de tanques y equipos para tratamiento de aguas en poliéster reforzado en fibra de vidrio. Con una amplia capacidad de producción, personal altamente calificado, y vocación de servicio, ofrecemos la mejor calidad de nuestros sistemas, para diferentes tipos de clientes, en Colombia y Latinoamérica. Contamos con un equipo de ingenieros altamente calificado. Verificamos cada procedimiento de fabricación, para que se cumplan las normas y especificaciones acordadas con el cliente. En NIF Ingeniería en Aguas, más que un equipo, entregamos resultados, tecnológicamente factible, económicamente viable, y medioambientalmente sustentable. Les ofrecemos a nuestros clientes, atención personalizada en los departamentos de Ingeniería, Ventas y Servicio Post-Venta Gracias. Gracias a mí, sac use de colaboración, Gracias por ver el video